Nace en Teguise en 1874, como sabemos en un contexto socioeconómico bastante complicado, hasta el punto de que hizo que su padre tuviera que emigrar. Por lo que su madre le envía a Gran Canaria. Años más tarde José Betancor conoce a Pérez Caldós y... Empieza a rubricar toda su obra con el seudónimo Ángel Guerra. Ángel Guerra era el título de una novela de Benito Pérez Caldós. Sus años más prolíficos se dieron en la primera década de 1900 cuando vivía en Madrid. Entre sus obras más importantes destacan La Lapa, Al Jallo o Las Paces. Muchos de esos relatos tienen como protagonistas precisamente a figuras femeninas. Concibió a sus personajes como auténticos peregrinos, como auténticos caminantes, como auténticos errantes. Pero también participó en la vida política como diputado por Lanzarote en las Cortes. Desde 1912 hasta 1923, que es cuando llega la dictadura de Primo de Rivera y evidentemente se disuelve en las Cortes. Una figura en parte desconocida y es que... Todavía el estudio, conocimiento y revalorización del patrimonio literario canario, más allá del que se ha producido en las dos islas capitalinas, sigue siendo todavía una deuda pendiente.